Hola, buen día Mariano, buen día a todos, todas las que están ahí atrás. Soy Lolo Rizzo y vengo acá a esta invitación especial a compartir lo que va a estar sucediendo el próximo sábado. Bueno Lolo, bienvenido a la redacción del Correo, un gusto tenerte aquí. Y van a estar presentando puntualmente el sábado un espectáculo, un espectáculo con tu música. Contanos un poco de qué se trata esta propuesta musical, ya que sos un artista muy versátil que ha recorrido y ha interpretado distintos géneros. ¿Qué será lo que encontrará el público que se acerque el sábado a la Sala Cultural? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por lo de artista. Yo me coincidí un trabajador de los sonidos ahí, pero gracias, no sé si me queda grande el nombre. El sábado 11 de septiembre a las 21 horas vamos a estar en la Sala Cultural, yo con mi banda, el Lolo Rizzo Grupo, presentando el disco Memoria dos Mares, que es un disco que grabé en Río de Janeiro, en Brasil, a finales del 2019, con músicos de la escena, de la música instrumental y el samba carioca. Y lo vamos a estar presentando en esta ocasión con una banda formada acá, en Rosario, el armé, pero es con músicos de distintos lugares del país. Y vamos a presentar el disco y también va a haber una parte cantada, el disco es instrumental, va a haber una parte cantada con la cantante Eliana Gabriela Bucciatti. Y bueno, de eso se trata el espectáculo, de la presentación del disco y otras músicas. Para poder enmarcarlo dentro de un estilo, cosa que no es fácil, pero es importante para que la gente sepa, quien no conoce mi trabajo, de qué se trata más o menos. Bueno, va por la música brasilera, tiene mucha influencia de música brasilera. Yo tomé ritmos de distintos lugares del Brasil para componer seis músicas, precisamente, seis composiciones propias, arregladas. Pero también siempre dentro del lenguaje jazzístico, porque hay arreglos que tienen que ver con la sonoridad del jazz. Y también hay partes de improvisación, donde le da esa adrenalina y esa impronta que cada noche es diferente. Y está bueno, y depende del momento. Siempre uno trata de dar lo mejor, claro. Para que se entienda un poco de dónde viene este disco, de dónde viene la propuesta, me parece importante también poder contextualizarlo a lo que estuviste erradicado muchos años en Brasil, junto a tu compañera, haciendo música, viviendo de la música, conociendo la música. Y eso también está en la esencia de lo que van a estar compartiendo este fin de semana. Así es, tal cual. La presentación de este disco se trata un poco de un resumen. En realidad, la grabación del disco es como un resumen, un decantado de todos esos años, que fueron ocho años que estuvimos viviendo en Brasil, primero en el estado de Bahía y después en Río de Janeiro, donde fuimos a interiorizarnos, a estudiar más de fondo una música que hace muchos años ya veníamos tocando y nos venía gustando mucho. Así que, bueno, no solo esa música, claro, pero estuvimos estudiando mucho eso y tocando de manera, de formato dúo con Eliana Gabriela, que es la cantora y mi compañera, pero también en otros formatos e intercambiando con músicos de allá. Así que, claro que la influencia de esos ocho años son fundamentales para esta etapa. ¿Y cómo se da el armado de la banda que te acompaña actualmente y que va a estar también en el escenario el próximo fin de semana? Porque vos regresaste hace aproximadamente un año a la Argentina. Sí, hace menos de un año. Yo vine en enero, en realidad vine por un mes nada más y me terminé quedando por, bueno, por este contexto que todos conocemos, que más aún para los músicos y para los artistas en general es tan cambiante y nos da tanta incertidumbre. Así que me terminé quedando hace, bueno, ya va a ser como ocho meses, nueve meses. Y el armado de la banda no fue nada fácil, pero ahora estoy muy feliz. No fue fácil un poco porque yo hace ocho años que no vivía acá, pero... Y también porque es un estilo y que por ahí no es tan fácil encontrar músicos que lo puedan tocar en poco tiempo. Pero bueno, yo viví muchos años en Rosario y toqué con mucha gente y fui haciendo un recordatorio de amigos y colegas. Y la verdad que hace ya unos meses que estamos ensayando y está funcionando muy bien. Estoy muy contento, todos estamos muy contentos y con muchas ganas de tocar. Y este sería el inicio de una propuesta que imagino tenés el deseo que siga después también presentándose en otros espacios. Así es, claro, este es el inicio, es la primera fecha de esta presentación, de este espectáculo. Y después lo vamos a hacer en Rosario, en Venado Tuerto, ahí estoy viendo en la ciudad de San Lorenzo, también recibí una invitación. Todavía no tengo fechas cerradas para poder anunciarlo ahora mismo, pero seguramente en estos días lo estaremos cerrando. Estoy también, bueno, muy contento de que sea acá. La verdad que no fue muy planeado de que sea aquí la primera presentación. O sea, no fue... No fue así planeado, no decidí yo en un momento, bueno, quiero que en Firmat sea la primera presentación. Pero cedió, que me han cedido este espacio tan lindo que es la Sala Cultural. Y que también, bueno, ahí yo empecé, viste, poniendo música para las obras de teatro del querido Horacio Sancivero. Que yo era musicalizador cuando tenía 10 años o 12. Y después también participando de algunas agrupaciones folclóricas de la ciudad. También he pasado por ahí y siempre me quedó el recuerdo del olor del lugar ese que era como mágico. Era salir de la ciudad, para mí era meterse en otro mundo. Así que está buenísimo que sea en esa sala y obviamente en Firmat, donde yo nací, donde hice los primeros recitales y salí a tocar. Así que está buenísimo que sea acá. Es muy simbólico, como renacer de nuevo de este año y medio tan difícil, ¿no? Es como una vuelta, digamos, que cierra un ciclo y empieza otro. Totalmente, sí. Empieza otro ciclo con todas las incertidumbres y las dificultades, pero empieza finalmente. Después de muchos meses donde no sabíamos realmente si íbamos a poder volver a tocar para el público, ¿no? Uno nunca deja de tocar en la casa, en el cuarto, donde se puede, como se puede. Pero esta relación con el público y con los otros músicos de ensayar es algo vital para mí, como para muchos artistas y músicos. Entonces, bueno, sí, es realmente un renacer, un salir, un renacer de las cenizas. Y esperemos que se pueda seguir adelante. Obviamente con todos los protocolos, todos los cuidados, aprovecho para avisar de que la sala está a un 50% de su aforo. Entonces, por eso es importante que busquen sus anticipadas. ¿Dónde se pueden encontrar las entradas, aquellas personas que quieran adquirirlas para ya estar seguros que van a poder ver el espectáculo? Es en La Disbrería, queda en calle Santa Fe, 919, ahí Ariel Bartolotti y Evelina, los van a poder atender muy bien. Y también pueden ver libros y discos, el local está muy bueno ahí. Pueden conseguir las entradas, sale 700 pesos. Muy bien. Después de este reinicio que estás comenzando a partir de poder presentar aquí en tu país, en tu localidad y en tu región, si se quiere, la música que has gestado en Brasil, ¿la idea es continuar aquí en la Argentina, Lolo? ¿O en algún momento están pensando un regreso nuevamente a Brasil? Estoy pensando un regreso, pero ya en esta ocasión no sé si va a ser para quedarme, para erradicarme como lo estuve haciendo los ocho años que estuve. Por cuestiones personales tendría que volver y claro que me gustaría también continuar en contacto con músicos y con proyectos en la medida de lo posible, ¿no? De los cuales formaba parte y de alguna manera formo parte, ¿no? Si bien no están en actividad esos proyectos, pero estuve en los últimos años trabajando allá con músicos, colegas de Río de Janeiro y de otros estados también. Así que mi idea es no perder ese contacto que tanto me enriqueció y que, bueno, un poco añoro también que vuelvan esos contactos. No sé si volveré a vivir, eso es un poco incierto todavía. Por ahora estoy acá y le estoy poniendo energías y tiempo y a tratar de que ruede por aquí. Bueno, muchas gracias por visitarnos acá en la redacción y recordamos el sábado 11, ¿a qué hora? A las 21 horas, va a haber una apertura de un músico de aquí muy bueno, se llama Máximo Cabalín. Él va a hacer una pre-apertura del show, va a presentar músicas de él también y otras músicas también. Así que va a estar muy bueno, va a haber un presentador sorpresa también y algún invitado sorpresa también. Bueno, muchas gracias y recordemos en la librería están las entradas Santa Fe 919 y pueden conseguirlas de manera anticipada. Así es, muchas gracias a vos Mariano y a la gente del Correo que siempre apoyan estas propuestas culturales y éxitos para ustedes también. Gracias.